Música ¿Qué tal mis chavos? Bienvenidos sean todos a este video de Minecraft mis chavos El día de hoy hago este video para invitarlos a todos ustedes a que hagamos un top 5 Hagamos un concurso de las mejores construcciones de Minecraft Yo sé que todos ustedes tienen mucho talento para construir Así como nosotros lo tenemos pero ustedes tienen muchísimo más Entonces estoy seguro que hay gente que construye mucho mejor que nosotros Y por lo tanto yo quisiera ver las construcciones que han logrado hacer O las construcciones que se les ocurran poniendo un tema Como en esta ocasión el día de hoy vamos a poner el tema de los castillos Ya que yo estoy haciendo mi propio castillo en mi serie de hardcore Entonces los invito mis chavos a que hagan una construcción de castillos Me la envíen a mi, yo la recibiré y la revisaré Ya que vea las mejores 5 construcciones haré un video Donde mostraré las mejores 5 construcciones que ustedes me enviaron Y en ese video obviamente le voy a dar el crédito a las personas que me enviaron sus construcciones Y al primer lugar le vamos a dar un premio para que se le llegue a su casa Obviamente tiene que ser de México el primer lugar Si no es de México el primer lugar, bueno se guarda el premio para la siguiente ocasión Además se me ocurrió que también con los primeros lugares Que al final de unos 4 o 5 top 5, ya que juntáramos varios primeros lugares Podríamos hacer un server donde construyéramos con ellos algo que ustedes, gente, quisieran ¿No? Por ejemplo, no sé, o sea construir un palacio, ¿no? Quizá O lo que a ustedes se les ocurra, mejor construir un árbol Lo que ustedes quieran Pero estaría padre porque pues estas personas como ya ganaron el primer lugar Pues entonces estaría padre hacer una serie con ellos construyendo Ya que son buenos construyendo Por algo ganaron el primer lugar, ¿no? Mis chavos de este top 5 de construcciones de Minecraft Que lo vamos a iniciar el siguiente video Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es enviarme por correo su castillo Como el que están viendo aquí, miren este es mi castillo de mi serie de Hardcore Yo voy a recorrer sus construcciones con estos shaders, con estas texturas Para que se vea más bonito Así que pónganle buena iluminación Pónganle cosas padres para que se vea Esfuércense Y pues bueno, vamos a ver si te ganas el primer lugar ¿Cómo deben de enviarme las cosas? Me las envían a mi correo Biner arroba aztegaming.com Me envías tu mapa Que está dentro de la carpeta .minecraft Y luego en la siguiente carpeta sería la carpeta que dice saves Y ahí dentro está tu mapa Con el nombre que tú le pusiste cuando lo empezaste a construir Esa carpeta la metes a un archivo de WinRAR O sea, la comprimes Y me envías ese archivo por correo a biner arroba aztegaming.com Ese correo está aquí en la descripción Por si no lo entendieron como es Para que me envíen sus construcciones Yo las reviso Y entonces hacemos el primer top 5 de castillos Para toda la banda latina Y pues bueno, como reglas nada más Pueden hacerlo en survival Pueden hacerlo en creativo Pueden hacerlo con plugins Como ustedes quieran Pueden hacerlo en equipo si quieren No hay ningún problema No es necesario que sea una sola persona quien lo haga Y también solo les pido que por favor El respawn esté cerca de la construcción O me pongan señalizaciones De cómo llegar a su construcción Para que no nos perdamos tanto A la hora de estar haciendo los videos ¿No mis chavos? Pues bueno, básicamente eso es todo Este video solamente era para eso Y espero con ansias de verdad Ver sus construcciones Espero que haya buena respuesta del público Vamos a darle una semana Para que construyan En una semana A partir del día de hoy Que me han publicado este video Haremos el siguiente El siguiente video Ya con las mejores 5 construcciones De castillos Que ustedes me hayan enviado Salen mis chavos Les agradezco mucho por haber visto el video Les agradezco mucho Si le dieron un like Que lo compartieran Y recuerden que Hay premio para el primer lugar Nos estamos viendo mis chavos Cuídense mucho Se lo lavan Bye Bye